Lo valoramos muy positivamente, estamos hablando con ellos desde la experiencia académica que han tenido. La universidad se compromete mucho con este tipo de convenios y de movilidad porque creemos que son importantes que ellos sean transmisores de esta experiencia, de cómo funciona nuestra parte académica. Y también muy positivo desde lo social. Y creemos que tiene un impacto muy importante para difundir cómo es nuestra educación pública y gratuita. Y creemos que son multiplicadores de esta experiencia y que siempre van a ser bienvenidos. Y tiene la universidad mucho potencial para ofrecer. Por último, secretaria, fue designada recientemente el martes en el Consejo Superior en este nuevo cargo de Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional. ¿Cómo arranca la primera etapa? ¿Cuáles son sus expectativas? Sí, en ese sentido tenemos que atenernos a lo que tenemos propuesto como plan estratégico institucional. Siempre va a ser profundizar las relaciones de cooperación internacional con otras universidades, tratar de ofrecer a nuestros docentes movilidad y posibilidades de salir al exterior, que eso se está moviendo mucho. Más recientemente hay también posibilidades de movilidad para no docentes y administrativos, que también es importante, más sumado a todo lo de alumnos, que es casualmente con lo que estamos despidiendo a estos chicos que regresan a su país. Y, bueno, profundizar todo lo que es posgrado, seguir manteniendo el nivel de carreras de posgrado, de doctorados, maestrías y especializaciones, y posiblemente con algún nuevo proyecto de generar nuevas cosas que tengan la modalidad distancia, que es un reclamo de la sociedad, así que pondremos especial énfasis en eso. ¡Gracias!